TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici1. En la comunidad de San Pedro, Guayahualco de Zultepec, el presidente José Iván Díaz Flores, acompañado del representante del gobernador en el municipio y de miembros del cabildo, dio inicio con los trabajos de pavimentación, de un camino con concreto hidráulico en la colonia Barrio de Guadalupe. En la semana nos llegaron 15 toneladas de cemento que ya están resguardadas por ahí en la casa de señor Lázaro Martínez y en el camión ahorita hay otras 15 toneladas y posteriormente nos llegan 10 toneladas. Las 10 toneladas que faltan están en Zultepec, ahí están en Zultepec, se las van a mandar. El apoyo que va a dar el ayuntamiento y que está dando el ayuntamiento, la presencia municipal de esta administración de 2013-2015, es la arena, la grava, la mano calificada, la albañil, la malla. Ante la incertidumbre de la ciudadanía por la terminación de la obra, dado el mes y medio que resta del gobierno a la actual administración, el representante del gobernador, Raúl López Andín, pidió calma. Y si por si acaso no alcanzamos a terminar, que yo creo que el presidente le va a echar todas las ganas, porque quiere dar el banderazo también de inauguración, está asegurada la continuidad con nuestro presidente electo para que esto se termine como debe de ser. Asimismo, también se entregarían 70 tinacos, que por alguna razón será hasta el próximo jueves 12 de noviembre que se reprogramó dicho recurso. En su intervención, el Edil Díaz Flores hizo un recuento de las obras que están en proceso en la región. Como es el encementado que se está trabajando hacia el barrio, hasta el Cerro del Momoscle, el encementado que se va a seguir trabajando también de lo que es hacia la entrada de la secundaria, hacia el barrio del Calvario, que son 45 toneladas más de cemento que está precisamente ese vale, ya está entregado. Y así se están trabajando en algunas otras comunidades, como es en Laguna 1, Laguna 2, de la comunidad de Sultepequito, en Puentecillas, también donde estamos concluyendo precisamente estos cementados, por hablar de algunas comunidades. La administración del alcalde, José Iván Díaz Flores, no cesará en esfuerzo por cumplir en tiempo y forma con su municipio. Con información de Jesús Chávez, José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.